Luego de los operativos implementados por las autoridades estatales y federales para no permitir que migrantes suban a la bestia, el flujo migratorio se ha reducido notablemente. Sin embargo, especialistas en el tema señalan que esto es temporal y pasajero. Los migrantes como el agua buscarán un cauce por donde caminar hasta lograr cruzar la frontera con Estados Unidos. Así lo señala el coordinador diocesano de la Comisión de Migrantes y encargado del Centro de Orientación al Migrante de Oaxaca, Fernando Cruz Montes. Las consecuencias de estos operativos serán a simple vista los siguientes. El incremento de la delincuencia organizada, el incremento de coyotes y polleros que se dedicarán a trasladar a migrantes por tierra y por consiguiente el tráfico de migrantes hasta la trata de blancas. Están provocando que haya más coyotes, polleros que empiecen a traficar a la gente en vehículos en otros transportes por tierra. Sabemos que ahora que ha estado también la bestia, pues muchos de ellos han traficado a migrantes, han utilizado para secuestrarlos, para sacar dinero. Todo esto se va a facilitar ahora porque va a estar en las manos de ellos, porque antes por lo menos tenían una ruta de que seguir en la bestia, pero hoy el migrante se va a poner en manos de todo aquel que supuestamente de buena voluntad va a ayudarle, pero con otras intenciones de explotarlo, de violarle sus derechos y también pues secuestrar a las mujeres para llevarlos a centros de prostitución, ¿verdad? Y cuántas otras, incluso la trata de blancas y todo esto se va a empezar a dar. Por lo anterior, el Centro de Atención a Migrantes espera el arribo de más migrantes centroamericanos y ante ello, Cruz Montes pide a la sociedad ser más solidaria con estas personas que solo buscan una oportunidad para mejorar su calidad de vida. Asimismo, exhorta a las autoridades a velar por la seguridad de los migrantes, a respetar su libertad y a su propia persona. Tenemos que tener un corazón abierto a ser solidarios con ellos. Segundo, las autoridades tienen que velar, ¿verdad? Tienen que velar de que no se dé estos abusos, sobre todo con los transportistas, ¿verdad? Porque a veces hasta los mismos autobuses ya saben cuántos migrantes traen, dónde se van a parar, dónde les van a bajar el dinero y ya están pues ellos mismos ya involucrados en esta corrupción, ¿no? Y yo creo que en este caso sí es importante que las autoridades tomen, cuéntense en el asunto para que ellos velen que realmente pues no se dé estas injusticias, ¿no? Y entonces yo creo que hay que ponerse en el zapato de esos hermanos, ¿verdad? Pues para ser solidarios con ellos, brindándoles pues un poquito de alimentos, ¿verdad? Nosotros en el albergue pues este estamos ahí pues recibiendo todas las ayudas que las personas nos puedan dar. Con imágenes de Citlal y Aragón, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.